Dicen que algo extraño aparece y te dice el día en que vas a morir. Luego ese día viene a llevarte al infierno. ¡Chukia! ¡Chukia! La nueva verdad. Dicen que es un tipo de advertencia para las personas. Es curioso que quieran investigar la obra de Dios. Entonces, según ellos, esto es obra de Dios. Eso es un aviso. Fui condenada al infierno. ¿Qué va a suceder si de verdad aparecen? Poder estar creyendo que el mundo se va a acabar. ¡Aquí están! ¡La lancha! ¿Qué otra cosa nos haría arrepentirse aparte del miedo? ¡Ven, se los ruego! ¡Odrede! ¡En el infierno! ¡Me ganó! ¿Usted cree de verdad que se puede hacer justicia con leyes hechas por el hombre? ¡Que disparen! ¡Aquí están! ¡Aquí está! ¡Aquí está!